Música Querido maestro Alberto Basbásacal, querida maestra Aida Vladimirsky, ingresado y profesora de nuestra universidad, miembros de la comunidad, señoras y señores, estimados miembros de la mesa de honor, queridos egresados y egresadas de la NAWAC, señoras y señores, me da mucho gusto poder tener en el marco del 50 aniversario de nuestra querida universidad este evento inédito, como el que esta noche nos reúne, en el que hemos podido convocar a nuestros egresados y egresadas de la comunidad judía, grupo muy apreciado, conformado ya, como se ha dicho, por más de 2.500 egresados. Si bien todos ustedes forman parte de la generación NAWAC y reciben la información que enviamos a todos nuestros egresados sobre las actividades universitarias, sobre posgrados, conferencias, cursos de actualización, sin embargo, ante la sugerencia de un grupo de amigos y consejeros, valía la pena reunirnos con todos ustedes, miembros de la comunidad NAWAC y de la comunidad judía de México, para esta noche recordar y renovar algo que debemos valorar siempre, una respetuosa y cercana relación entre la universidad y sus alumnos, sus egresados, sus profesores y amigos de la comunidad judía. La universidad tiene una dimensión universal, y así se consiguió el NAWAC desde su fundación. Por eso es que desde su nacimiento, en su ámbito universitario, encontraron un lugar propio los diversos miembros de la comunidad judía, sea que vinieran a aprender o que vinieran a enseñar. Ya hemos escuchado hoy a la maestra Aida Blaimirsky, a quien agradezco de una manera muy especial, que haya querido dirigirse en representación de los maestros de esta casa de estudios, a este público selecto, sabiendo, además, que hace pocos días sufrió la pérdida de su querido esposo. Valoro el esfuerzo que ha hecho porque representa la solidaridad y el cariño que siente con la NAWAC, manifestada en una pertenencia de más de 20 años en nuestro claustro académico. Muchas gracias, maestra. Agradezco también de una manera especial al maestro Alberto Basbás, que se ha dirigido a ustedes como miembro muy cercano a la comunidad de ANWAC. Joven, aunque no tanto, pero sigue teniendo la cara de joven, cuando le llamamos Beto, le sigue llamando Beto. ¡Gracias!